Asombrados de mandoros Con la buena Ejecutación de la manduria De Wilfredito al chibolito del amor Yuelito al tigre de la manduria Y mata a unas pas Y mata Guapaya guanquí Ay, ay, ay Y mata a unas pas Ay, ay, ay Chica chawanquí Eso, eso Ay, 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 ay Igualita Ay, 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 ay Pero pues Chiquitas canchus Eso sí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mata Lali su camaca Papicha Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que rosa Sin vergüenza mamá ¿Qué dice? Para mis seres queridos Florentino, Jaguana Por Juliaca, Perú Por Juliaca, Perú Encarnación Aima José Aima María Guamán Siempre difundiendo nuestro estilo carnavalero Porco Macanchi Quiero bailar Soltero a chanispa ¿Qué, mana? Tane mi se aguantir ¿Acaso? Al sano a chanispa Ay, ay, ay Mamacu se espanquí ¿Qué, mamá? Mamá soltero a chan Soterica Carinero a pasña Sotecau Mamá manzana a chan ¿Qué, mana? Cari suya a pasña Hermana, que papi ¿Abelito? Es que chiqui, papi ¿Cómo, cómo? Cuento, chiqui, papi ¿Qué, mana? Toma chiqui, papi ¿Qué, mana? Mi papi, mi papi Mi cosa Mi cari no suerte Mi guampi, mi guampas Mi guampas Las cari no suerte Si vinamos Así gozamos En Pocardamu Chayabamba Jorge Pata Caroni Perugano Los próximos lindos De la bandurria Teiteki, mamayki Himanam Ima camuasca Ay, ay, ay Mamá, que teiteki Parla camuasca Himanispá Casara chumispa Alpacá En posa chumispa Himanam Y más casareima Ay, ay, ay Presionera guagri Cantarán sus tocas Himanam Una, yo tequima Una, wey Cantarán sus tocas Wey, yo tequima Wey, wey Himan, yo tequima Roja por secreción Wey, yo tequima Roja por secreción Para mis hermanos Fabián Cabana Por la capital, Lima Abel Cabana Por Arequipa Para mi hermanita Roxana Por Cusco Dame una vuelticida Esa vuelticida Si eres un hera Baila Si eres un hera Goza Guay me con la vida Ay, ay, ay Guay pa'r pedantina Manama Es no con la vida Guay pa'r pedantina Esos tres Pari, guay, urofín Himana O papatampina Acaso Pari, guay, urofín O papatampina Pari, guay, urofín Que tiene Algo con pedantina Mata con alpina Arracha O pirantina Esa va a serte 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 Tuya va a serte Tuya va a serte Que baile, que baile A comainos Con los caneños Tu pa' camarinos también Josué Mejosa Alegría Y vamos por la copia La solterita Millón milagros Y la canchi A gozar A bailar Toma que, toma que, toma que Toma que, toma que, toma que Ya Pa, toma que, toma que, toma que Ya Gracias por ver el video